A lo largo del tiempo, ha habido una pregunta, la cual aparece de forma recurrente, y esta es, ¿por qué unas personas consiguen ver realizados sus deseos y otras no? La respuesta es porque unas se convierten en su deseo, mientras que otras se conforman con soñarlo. Mira, hay una fórmula, una fórmula para convertir lo inmanifiesto en manifiesto. A esta fórmula se le conoce como el código de la manifestación. Las personas que logren comprender y aplicar este código, van a elevar su conciencia al nivel de los deseos cumplidos, y sobre todo, van a descubrir su auténtica identidad. Si tú quieres saber cómo este código de la manifestación funciona, y cómo puedes implementarlo en tu vida, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo, y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo, y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que me escuches. Es un placer para mí tenerte aquí, y como cada semana, te tengo un nuevo análisis. Espero seguir haciéndolo sin faltar a esta costumbre. Ahora, este análisis es un poquito diferente a la gama o a la serie de análisis que hemos hecho previamente. Bueno, realmente no es tan distinto, pero la forma en la que lo vamos a hacer va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene tal cantidad de información tan buena que no sería justo dejar fuera los puntos más importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo el libro aquí en mis manos y lo voy a hacer a capela, como dicen por ahí. Es decir, vamos a ir avanzando conforme yo detecto los puntos más importantes. Este es un libro que ya leí, y vale la pena releerlo dos o tres veces. Esta sería como la tercera vez. Entonces, ya con la información más depurada, pues va a ser mucho más fácil que lo logres captar. Te digo que este es un libro diferente, porque normalmente los temas van muy ligados hacia quizá emprendimiento, negocios, formación, desarrollo personal. Y los libros espirituales quedan un poquito de lado, ¿no? Sí hemos leído algunos como El Poder de la Hora, La Nueva Tierra, por decirlo así. Ahora, este libro que traigo en mis manos, o que tengo en mis manos, más bien, es El Código de la Manifestación. Su autor es Raymond Samso, y el cual habla de los doce poderes para hacer realidad tus sueños. Bueno, la historia de cómo llegué a este libro, pues bueno, la verdad es que son obras de la casualidad, si es que crees en la casualidad. Hay quien dice que la casualidad no existe. Y bueno, cuando vemos libros como este, la verdad es que vale la pena profundizar en su entendimiento, porque es sabiduría, vaya, ¿no? Que no sé por qué no se enseña esto en ningún lado. Y muchas veces cuando las personas tratan de enseñar esto, los ven como gente rara, ¿no? Y algo importante, a raíz de experiencia personal, es decir, entre más aprendo, entre más leo, entre más profundizo en diversos temas, me doy cuenta que este tipo de conocimiento que te voy a presentar realmente es lo que determina o lo que detona el éxito de las personas que han tenido éxito, ¿sí? No es tanto lo que sabes, o sea, no se trata del conocimiento como tal, sino de la forma en la que tú actúas, en la forma en la que tú te comportas, en la forma en la que tú llevas tu vida, sobre todo en relación a las expectativas que tienes, a la forma de hacer las cosas, a la actitud que presentas. Y cuando te das cuenta que no se trata solo de lo que tú puedes hacer, sino que todos al final formamos parte de algo, ¿no? De algo más grande que nosotros, por decirlo así, es cuando las cosas empiezan a funcionar de manera diferente. Cuando analizamos el poder de la hora, hablamos mucho del ego, ¿sí? Ese mal, ¿no? Que está en nuestro ser, digamoslo de alguna manera, ¿no? O sea, está dentro de nosotros y muchas veces es el mismo ego el que nos deja fuera de las oportunidades, el que nos deja fuera de las cosas buenas de la vida, el que nos deja fuera de alcanzar eso que, en cierta manera, merecemos o tenemos el derecho a tener, ¿no? Mira, yo creo que un ejemplo muy simple para entender un poco todo esto y entrar en contexto es la película de Forrest Gump. Si tú ves la película de Forrest Gump y la analizas, te das cuenta que era un tipo, vaya, en desventaja a nivel intelectual, pero con un grado de ego nulo. Y todas las oportunidades se presentaban porque no las cuestionaba, simplemente seguía, simplemente se dejaba llevar, ¿no? Por las emociones, por los sentimientos, por la ética, quizá no cuestionaba lo que tenía que hacer, simplemente lo hacía. Y la vida, pues, le presentó una gran cantidad de oportunidades, las cuales estuvo o fue partícipe de cada una de ellas, ¿no? Claro, Forrest Gump es una película, yo lo sé, pero el punto al que quiero llegar es que hay que entender cómo la vida se puede vivir bajo un tipo de filosofía como Forrest Gump. Ok, vamos a empezar con este análisis y quiero que estés en un contexto de apertura, sobre todo, porque gran parte de los libros que hemos analizado se centran mucho, perdón, se centran mucho en el hacer, se centran mucho en técnicas, se centran mucho en cosas que nos van a ayudar a hacer algo de mejor manera. Sin embargo, si nosotros nos centramos solo en el hacer, es difícil que alcancemos eso para lo cual trabajamos tanto, ¿no? O, dicho de otra forma, será difícil que logremos alcanzar esa realización si solo nos enfocamos en hacer. Lamentablemente, la sociedad hoy en día hace que el enfoque siempre sea hacer, hacer, hacer. ¿Por qué? Porque la medición de éxito se basa en el tener. Entre más tienes, más exitoso eres, más exitosa eres, y entonces más reconocimiento tienes de la sociedad. Sin embargo, hasta que no nos convirtamos en la persona que debemos ser, no vamos a ser, ahora sí, las cosas por las cuales somos capaces, en base a la persona en la que nos convertimos, para tener aquello que deseamos. Dicho de otra manera, para que no suene como trabalenguas, la fórmula es ser, hacer, tener. Lo vamos a ver más adelante en este análisis, pero es importante entender algo que viene siendo como primicia en este análisis. El ser no se trata de convertirnos, que fue lo que te dije previamente, ¿no? Que es como lo tenemos conceptualizado, no hay que convertirnos en aquello. No, nosotros ya somos. Ya somos quienes somos. Así de simple. Vamos a verlo más adelante a qué me refiero, pero ya somos. Y el punto simplemente radica en encontrar eso que somos, ¿sí? Encontrarnos a nosotros mismos para entonces tener la vida que se supone que nosotros somos capaces de tener. ¿Cuál es el problema? El ruido, la desinformación, el ego. Son estos factores que al final nos distraen y nos hacen creer cosas que no es lo que en teoría debería ser. Entonces, voy a irme a cada uno de los puntos de este libro. Este libro habla de doce poderes. Doce poderes que vamos a analizar uno por uno. Y el primero de estos doce poderes es el poder de la única realidad. Algo importante también de este libro es que está basado en los conocimientos o la sabiduría de otro autor especializado en estos temas. Un autor ya de hace varias décadas atrás, que se llama, bueno, en el libro se le conoce como Neville. Y es una sabiduría ancestral de este, pues vaya, ¿cómo se le podría llamar? Como un filósofo de este tipo de conocimiento. El cual, el ego, insisto otra vez, lo hace o lo hace hacer menos, ¿no? O sea, cuando alguien piensa en cuestiones de conciencia, en cuestiones de cómo tener un pensamiento el cual pueda atraer las cosas y demás, la gente te dice, ponte a trabajar y no pierdas el tiempo, ¿no? Y esos son el tipo de cosas que vamos a empezar a debatir aquí. Y me gustaría que las personas que escuchen este análisis en particular comenten sinceramente lo que piensan de ello, ¿no? Es decir, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien piense que esto no es más que una tontería, y habrá quien diga, ¿sabes qué? Es que esto a mí me cambió la vida. Y la verdad es que todo radica en función de enfoque y percepción. Pero bueno, empezando con el primer poder, ¿no? Que es el poder de la única realidad. La única realidad se refiere a la acción interna y la acción externa. Nedil, ¿sí? Este autor, nos dice, La conciencia es la única realidad. El mundo y todo lo que hay en él son estados de conciencia. Vamos a ver más adelante a qué se refiere con conciencia. Porque hay una diferencia entre conciencia, así, C-O-N-C-I-E-N-C-I-A, conciencia, y cons-ciencia. Es decir, con una S después de la N. Son dos elementos que en este libro hace una distinción y no los podemos catalogar por igual. Va a llegar el momento en el que vamos a ver la diferencia entre estos dos. Pero, antes de eso, necesito que entiendas algo también que Neville dice, y él comenta, La ilusión gobernante del hombre en su convicción de que hay otras causas y no el estado de su propia conciencia. Dicho de otra manera, la ilusión, es decir, el ser humano tiene la ilusión de que las cosas suceden por agentes externos. Suceden porque algo pasó allá afuera y me afectó. Y no están conscientes, hablando de conciencia, no están conscientes de que no es otra cosa sino la misma percepción que tienen de su propia conciencia. Mira, cuando hablamos de conciencia sin S, conciencia nada más, es la... Bueno, yo lo interpreto aquí porque no te lo dice con palabras textuales, pero una manera en la que yo lo entiendo, conciencia es la acción de creer. O sea, tú vas a creer que es posible conseguir algo. Eso es conciencia. Tu estado de conciencia sobre el dinero es si tú dices que 10 mil pesos al mes o cambiemos a dólares para hacer todo más homogéneo. Por ejemplo, si el hecho de ganar mil dólares para ti es lo normal, pues a lo mejor ganar 50 mil va a estar fuera de tu estado de conciencia. Vas a pensar que eso no es para ti. Vas a pensar que eso es difícil. ¿Ok? A eso se refiere el estado de conciencia. Y el estado de conciencia con S, cuando tú tienes la conciencia de las cosas, es cuando eso que tú crees ya está materializado. ¿Ok? Y esto es muy importante porque todo lo que existe en este mundo, absolutamente todo, es o es el reflejo del estado de conciencia, de conciencia, o sea, con S, de la humanidad. ¿Ok? Todo lo que perciben nuestros sentidos es eso. Y nadie puede decir que es algo diferente. ¿Por qué? Porque al final es un reflejo de la conciencia colectiva, digámoslo así, si nos referimos un poquito a los cuatro acuerdos. O la locura del mundo, ¿no? También hablando de los cuatro acuerdos. Entonces, la parte importante, o lo que yo quiero que entiendas en este punto, es que si nosotros no estamos conscientes, ¿sí? De lo que queremos, primero de manera interna. Primero, vaya, tenemos que saber que lo tenemos que definir en nuestro interior, hablando del deseo y demás. Vamos a ver todavía más adelante, vamos a profundizar en esto. Pero, en este primer poder, ¿sí? Que viene el poder número uno, el cual, pues prácticamente se refiere al poder de la única realidad. Es, la única realidad es lo que está dentro de nosotros. ¿Ok? Y lo que está dentro de nosotros es lo que vamos a manifestar hacia afuera. Si nosotros no tenemos un sentido correcto de lo que somos, pues seguramente lo que vamos a manifestar afuera, pues va a ser algo incorrecto. Tiene toda la lógica del mundo. Y aquí no nos vamos a ir a términos científicos en cuestión del ego, ¿no? Porque si fuera así, no podríamos avanzar. Pero, si quieres, te puedo poner ejemplos. Henry Ford, cuando hizo el auto, si él hubiese, perdón, si él hubiese hecho caso a lo que decía la conciencia colectiva, todavía seguiríamos a caballo. ¿Por qué? Porque fue cuestionado. A él, él dice, ¿no? Uno de sus frases, ¿no? Si yo le hubiera hecho caso a las personas, hubiera buscado una manera de hacer caballos más rápido. Nada más. ¿Sí? Albert Einstein, Albert Einstein dijo, el conocimiento es limitado. Sin embargo, la imaginación es lo que encierra lo que domina el mundo. Los hermanos Wright nunca hubieran podido hacer la invención del avión. ¿Por qué? O por lo menos, toda la parte aeronáutica. ¿Por qué? Porque el ser humano no está hecho para volar. Y si ellos hubieran concebido esa realidad, pues tampoco hubiera pasado nada. Y así me puedo ir ejemplo tras ejemplo. A la gente le encanta lo complicado. Le encanta la justificación. Le encanta el hecho de parecer inteligente. Y eso va a buscar explicaciones que satisfagan al ego. Y el ego es el que va a limitar el crecimiento de la persona. Así de simple es. Habrá quien esté de acuerdo. Habrá quien piense que no. Cada quien es libre de pensar de la manera que le resulte más conveniente. Pero aquí te externo varios de los puntos que menciona este libro. Y como conclusión personal. Y yo estoy muy de acuerdo en que si nosotros internamente no tenemos claro lo que somos, ni lo que queremos, muy difícilmente vamos a poder plasmar eso hacia afuera. Neville dice, ¿no? Dentro de los apartados. Debes estar convencido de que hay una conexión continua entre la realidad invisible y su manifestación visible. Sí, vamos captando esto. Es decir, hay una conexión entre la realidad invisible, que viene siendo la verdadera realidad, y su manifestación visible, que es la parte que no es real. Que esto es lo que para muchos puede ser muy difícil de entender. ¿Por qué? Se dice que lo real es aquello que no cambia. Cuando las cosas están cambiando, no pueden ser reales. Es lo que menciona este libro. Entonces, todo lo que percibimos con nuestros sentidos son cosas cambiantes. La casa, el auto, el trabajo, la gente. Cambia constantemente. Lo que no cambia es quiénes somos nosotros internamente. ¿Qué es eso que somos? El yo soy como tal. Eso permanece. Permanece constante. Porque somos de una manera, y es lo que somos, es lo que nos define. Todo lo demás es irreal. Entonces, todo lo que percibimos con nuestros sentidos, pues es lo que para muchos resulta difícil. Porque uno dice, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo escucho, lo que yo vuelo, lo que yo puedo palpar. Eso es la realidad. Sin embargo, no es una realidad. Simplemente es el reflejo o es la manifestación de los deseos o de la conciencia del entorno que te envuelve. Así de simple. ¿Por qué crees que hay ciudades o hay países muy distintos dentro del mismo mundo? No es lo mismo estar en El Salvador que estar en Suiza. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia de las personas es diferente. ¿Ok? Y si esto lo quieres debatir, está bien, pero es distinto. No es igual. ¿Sí? La cultura, la forma de pensar, la forma en la cual los condicionamientos, perdón, actúan en las personas que están quizá en Centroamérica, que las personas que están en lugares, vaya, ¿no?, donde están como protegidos dentro de Europa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un reflejo. Y entonces, ahí es donde cambia la percepción de las cosas. Y la clave aquí es, o la buena noticia, es que no importa cuál sea esa concepción que existe de las cosas o esa conciencia colectiva que existe. Si nosotros descubrimos quiénes somos, seremos capaces de cambiar eso. ¿No me crees? Ve el caso de Oprah Winfrey, por ejemplo. Oprah Winfrey es la mujer de mayor influencia del mundo. Pero si su contexto, si ella hubiera hecho caso a su contexto al momento de cuando fue creciendo, pues imagínate dónde hubiera terminado. Fue una persona que a los nueve años fue abusada sexualmente. Después fue una persona a la cual fue rechazada muchas veces en su trabajo. Fue una persona a la cual pertenecía a las clases menos privilegiadas. Fue una persona que al final estuvo luchando con la adversidad una y otra vez. Pero ella sabía quién era. Y en su mente nunca dejó de ser esa persona que sabía quién era. Y ahora es una realidad. ¿Cuál es el problema? Que la gente lo quiere así. Quiere pensarlo para que se manifieste. El problema es que ni siquiera sabrá qué hacer cuando eso que quiera se manifieste. Si es que no está preparado, está preparada para saber qué hacer con eso. Esa es la realidad. Entonces, algo que podemos concretar o podemos cerrar este punto, el primero o el primer poder, es, Neville menciona, aquello que no afirmes como cierto de ti mismo nunca podrá ser realizado por ti. Porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual realizarás tu meta. Dicho de otra manera, si no lo crees, si no sientes o no tienes la capacidad para creer en aquello que afirmas como cierto, nunca va a poder ser realizado. Es como boicotearte, ¿sí? Es como decir, yo quiero esto, pero a la vez te da miedo y te retraes. ¿Sí? Es como tener miedo de la responsabilidad que eso pueda generar. Por ejemplo, alguien puede decir, es que yo quiero un mejor trabajo. Pero a la vez que quiero un mejor trabajo, piensa, bueno, si tengo un mejor trabajo, son más horas que tengo que ser en la oficina. Me van a, voy a ser expuesto a niveles más altos en jerarquía. Me pueden, vaya, la gente puede pensar otra cosa de mí y a lo mejor no voy a ser capaz de dar o tener la capacidad de hacer las cosas. O sea, sí lo quiero, pero no quiero la responsabilidad. Entonces, eso es como uno menos uno, ¿no? Es decir, más uno menos uno igual a cero. No va a pasar absolutamente nada. Algo interesante que menciona también este libro, sobre todo hablando de este poder de la única realidad, es que define lo que es real y lo que no es real. Y es como una tablita, ¿no? ¿Qué cosas son reales? Las voy a listar nada más para que lo tengas presente. Él habla que lo real viene siendo el amor y lo irreal, es decir, es como su antagónico. ¿Qué no es real? El temor. Otro aspecto real es lo que es inmutable, es decir, lo que no cambia. Y lo irreal viene siendo lo cambiante, ¿no? Lo que vimos previamente. Lo real es el conocimiento y lo irreal es la percepción. Lo real es el yo soy, ¿sí? Lo que ya vimos. Y sobre este yo soy, todo el libro se basa en esto. Entonces vamos a remarcarlo varias veces. Entonces, lo irreal viene siendo el ego, también, que ya lo mencionamos. Lo irreal, perdón, lo real viene siendo el infinito. Lo irreal viene siendo el espacio. Lo real es lo eterno. Lo irreal es el tiempo. Lo real es la conciencia con ese, o sea, conciencia. Y lo irreal viene siendo la conciencia sin ese. Vamos a ver más adelante por qué. Y lo real es el espíritu y lo irreal es el mundo. Ahora, una pregunta que suele despertarse en este poder es cómo se eleva el nivel de conciencia, ¿sí? Y entonces, lo que se tiene que hacer para elevar el nivel de conciencia son tres pasos o son tres propuestas, ¿sí? La propuesta número uno habla de que hay que buscar y capturar nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevas creencias, descubrimientos que cambien lo que conoces o crees conocer. Menciona que hay que ser un incansable cazador del conocimiento esencial que transforme tu visión del mundo y del yo. Tienes que leer incansablemente contenidos fidedignos sobre la conciencia, conciencia con ese, investiga y fórmate en desarrollo personal, ¿ok? Es una propuesta uno. Hay una segunda propuesta que dice que tienes que mirar el mundo sin ver el mundo. Ve más allá de lo que ves. Prescinde de la forma y enfócate en lo que no se ve, en la metafísica, que es más allá de la materia. Busca los cimientos invisibles de todo lo visible que sucede en tu día a día. Dirígete a conocer el espíritu que hay en todo ser vivo. Declara cualquier situación que vivas como una experiencia espiritual perfecta. Esa es la propuesta dos. Y la propuesta tres dice, cambia el concepto de qué o quién eres. El concepto del yo construido. Renuncia a tus identidades basadas en el ego y vislumbra la divinidad para ti. Para investigar quién eres, antes deberás saber lo que no eres. Reconoce la presencia creativa de todas las cosas que es tu identidad real. Haz introspección, meditación y silencio mental. Tenlo presente en toda situación en la que te encuentres. Si yo leo esto, me recuerda mucho, ¿sabes a qué? Al libro de Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, con sus trece principios. Al final, te digo, entre más investigas en estos temas, entre más profundizas, te das cuenta que todo se relaciona. Diferentes palabras, diferentes formas de decir lo mismo. Pero a veces lo tenemos que ver con diferentes versiones para entenderlo. Neville aquí refuerza esta parte. Dice, consigue primero la conciencia de las cosas que buscas y deja las cosas tranquilas. ¿A qué se refiere él? Dice, tú primero tienes que creer, o sea, primero te lo tienes que creer. Créetelo, créetelo eso que quieres. Créetelo que eres capaz de tenerlo. Créetelo que te va a llegar. Créetelo que lo vas a tener. A eso se refiere. Y una vez que tú ya tengas ese nivel de conciencia, olvídate del asunto. No estés pensando ni tratando de justificar de qué manera eso lo vas a conseguir. Te dice simplemente, ya lo piensas, ya lo sientes, ya sabes que ya lo crees, pues en pocas palabras de que sí va a llegar, pum, a lo siguiente. Y ya, así de simple. Solo que el ego, pues no va a permitir que las cosas sean así de simples. ¿Ok? El ego va a tener que buscar alternativas complicadas, complejas, porque al ser humano le encanta parecer inteligente. Y entonces va a buscar cosas que, pues lo hagan sentir inteligente, ¿no? Y eso, muchas veces la manera de sentirse inteligente, perdón, de sentirse inteligente, radica en la complejidad de las cosas. ¿Por qué? Porque a mayor complejidad, pues significa que poca gente puede generar eso. Y algo también interesante. Dice, al final todo este punto que estoy hablando se reduce a lo siguiente. Para cambiar tu vida, deberás antes cambiar tu autoconcepto. Y casi todo lo que crees ahora sobre la naturaleza de las cosas. No es un gran precio a pagar si consideras que aún no has logrado ni la felicidad duradera ni la capacidad de manifestar tu ideal de vida. Si esto, si las personas ya vivieran en este estado, donde ya son felices y ya tienen todo, pues estos libros ni siquiera existirían, no tendrían necesidad de estar. ¿Ok? Pero aquí la parte interesante habla del autoconcepto, del saber quiénes somos. Si nosotros logramos entender esto, ¿sí? Logramos cambiar el autoconcepto de nosotros mismos y de las cosas, entonces vamos a estar dispuestos a captar lo demás. En otros libros te dicen, con palabras textuales, ¿no? Tienes que dejarte morir. Y dejarse morir no en un sentido literal de quitarte la vida, sino todo esto que conoces, bueno, todo esto que crees que conoces, todo esto que ves como verdad, pues quizá no lo sea. Y quizá simplemente es una imagen distorsionada de ti o de tu mundo, ¿no? Entonces, se trata de quitarse eso, o sea, soltarlo. Vamos a ver más adelante esas cuestiones del apego y el desapego y demás. Pero sobre este punto, simplemente lo podemos cerrar con lo que dice Neville. Dice, por mucho que lo quieras negar, sigue siendo un hecho que la conciencia es la única realidad y que las cosas no son más que un reflejo de aquello que eres consciente de ser, ¿ok? Dicho de otra manera, pues la conciencia va a determinar la realidad que vives. Y eso nos lleva al punto, o al poder número dos, que es el poder de la conciencia. Y sobre esto, voy a entrar en el contexto de conciencia y conciencia, ¿ok? Conciencia, o sea, conciencia se refiere al hecho de materializar las cosas, el hecho de percibir como realidad algo ya delante de ti, ¿ok? Y conciencia es primero situarlo en tu mente. Conciencia es primero creértelo, creer que va a llegar y simplemente dejarlo ir, o sea, no pensar en ello más, tomarlo como algo real y será cuestión de tiempo para que eso se vuelva parte de tu realidad. Vamos a ver bien a qué se refiere, pero mira, Neville dice, tus deseos son realidades invisibles, ¿ok? Creo que eso no necesita mucha interpretación, pero realidades invisibles. Aquí se menciona mucho lo invisible y lo visible. Lo visible es lo que podemos entender por nuestros sentidos, lo que percibimos con nuestros sentidos, y lo invisible es aquello que está en nuestra mente primero. Hay otro autor que se llama David Hawkins, y él, bueno, en este libro lo saca en alusión y tiene varios postulados muy interesantes. Y David Hawkins dice, cada nivel de conciencia representa un campo atrayente que domina un campo de conciencia específico como consecuencia de su poder innato e intrínseco. Es decir, dicho de otra manera, pues es la cuestión de lo que atraemos, lo que pensamos, lo que gobierna nuestro pensamiento de forma constante es lo que se termina atrayendo o lo que nos terminamos convirtiendo. ¿Sí? ¿Por qué es importante este autor? Richard Hawkins tiene una... No Hawkins, sino Hawkins, perdón. Hawkins viene siendo otro del self egoísta, ¿no? Perdón, del gen egoísta. Pero David Hawkins, él tiene un postulado muy interesante porque él determinó el nivel de conciencia de la humanidad. ¿Sí? O más bien, determinó los niveles... Bueno, sí, los niveles de conciencia de la humanidad y determina también cuál es el nivel de conciencia actualmente. Sin tratar de separarme mucho del tema central del libro, te puedo decir que el nivel, según el estudio de Hawkins, el nivel de conciencia de la humanidad está... Vaya, es una tabla de cinco niveles. No, siete niveles, perdón. Y cada... Llega... El grado máximo son mil puntos, el grado mínimo son cero puntos, ¿no? El nivel de la humanidad está actualmente en doscientos. Doscientos puntos es la cantidad mínima para que la humanidad no se autodestruya. Y doscientos puntos se le cataloga como coraje. ¿Sí? Está en el estado de coraje, el cual, pues, de alguna manera, le da la fuerza para que las cosas puedan suceder. Sin embargo, está lejos de ser el estado óptimo, ¿no? Y otra cosa importante. No todo hay... Habrá mucha gente en el mundo que tenga un nivel más bajo de conciencia que doscientos, ¿sí? Los niveles bajos son la culpa y el miedo y habrá mucha gente que pueda caer ahí. Sin embargo, hay ciertas personas, o no muchas, pero sí pocas personas, pero que están en niveles más altos, que eso hace que la balanza, pues, se logre nivelar y llegue a ese nivel de doscientos, ¿no? Esto es un pequeño paréntesis, ¿no? Sobre todo en relación a lo que dice Hawkins en su postulado. Pero aquí lo que quiero es, sobre este punto de la conciencia, bueno, la conciencia y conciencia, es... Hay algo que tenemos que entender. Y normalmente la conciencia, ¿sí? La conciencia. Y aquí, perdón, si a veces tengo que repetirlo, pero quiero ser claro, ¿no? La conciencia o ser real, a eso se refiere, consiste, y de esto... Vaya, esto es importante. Consiste en dejar que el cambio se haga a través de uno. Porque el cambio, en sí mismo, un cambio, tiene muy mala aceptación. A esas alturas, ya sabes que todo el mundo quiere cambiar de vida, pero casi nadie desea cambiar el mismo, ¿sí? Prefieren esperar que los demás o el mundo cambien. Además, sienten que deben luchar, competir, esforzarse. ¿Entiendes por qué todo les cuesta tanto? Si alguien empieza a comprender cómo la conciencia, ¿no? Puede hacer eso, pues de manera natural. Vamos a ver todo esto un poco más a detalle, pero ve ya entendiendo estos conceptos. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por uno mismo, que implica, vaya, que implica luchar con recursos limitados, hacer las cosas desde uno mismo, que implica permitir que algo más poderoso opere a través de nosotros, ¿sí? Dice Neville que es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu conciencia. Tu conciencia es tu nivel de creencia y tiene toda la lógica. Es decir, tú no vas a ver otra cosa que no creas actualmente. Tú no vas a pensar de manera diferente si es que tu nivel de conciencia te dice lo que para ti es la realidad. La realidad en tu trabajo, la realidad en tu salario, la realidad en tu relación, la realidad en tu estilo de vida, la realidad de tu círculo de influencia, la realidad de tus amigos, la realidad de la gente con la que convives, la realidad de tu ciudad, la realidad de tu país. Todo esto forma parte de la conciencia, la manera en la que nosotros percibimos el mundo. Y, como te digo, es decir, la parte fundamental consiste en entender estas palabras, que es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu conciencia. Como nosotros logramos elevar esta conciencia, como nosotros logramos elevar nuestro termostato de conciencia, empezamos a creer diferentes cosas. Por eso hacían las recomendaciones de los diferentes niveles. ¿Cómo aumentarla? Pues sí, puede ser mediante el aprendizaje, puede ser mediante la percepción del mundo de una manera diferente, puede ser el hecho de empezar a cuestionar lo que crees que es realidad y preguntarte sinceramente si esto es la verdad. Hay una... Vaya, yo creo que hoy es difícil negar que el mundo se encuentra en una etapa de despertar de conciencia. Es decir, nunca antes, o era muy raro, el mundo se ha cuestionado tanto el por qué está aquí, el si es correcto estar aquí, el ser feliz, qué tipo de vida debe tener, etc. Previamente no sucedía así. Tú seguías una línea que ya estaba atrasada y no te cuestionabas. Pero de décadas recientes para acá, esto ha cambiado y cada vez el mundo está más consciente, está más despierto. Y eso hace que, pues bueno, pocas personas logren hacer cambios trascendentales en el mundo. Cada vez, a nivel personal, creo que más personas se van a ir sumando a todo esto. Sin embargo, es un proceso y que va a tomar su tiempo. Algo interesante de este punto de la conciencia y conciencia, es decir, el hecho de diferenciar ambos, recuerda, la conciencia directamente es tu nivel de creencia y la conciencia es la manifestación de eso que ya percibimos como real. ¿Ok? Hay cuatro niveles de manifestación tomando este punto y está bien explicarlos porque nos ayuda a entender de una manera mucho más clara cómo es que esto funciona. Los cuatro niveles de la manifestación. ¿Sí? Y te los voy a decir con un ejemplo, bueno, el ejemplo que viene en el libro porque es la manera más simple. Y dice, existen innumerables niveles de conciencia y cada uno tiene un potencial de manifestación diferente. Permíteme poner una analogía para que entiendas lo que quiero expresar. Imaginemos que te apetece un plato de fresas. Supongo que te gustan las fresas, pero si es que no, pues puedes probar igualmente con manzanas, melocotones o lo que sea que te guste más. Para el punto vamos a dejar las fresas, creo que se entiende perfectamente. Ahora, imagínate que tienes ese antojo y resulta que es temporada de las fresas y demás. Ahora, tienes cuatro maneras de que esto suceda. Que nos ayude a entender, perdón aquí, que nos ayude a entender cómo es que nosotros hacemos las cosas. El nivel de manifestación, el primer nivel, ¿a qué se refiere? El primer nivel lo puedes, lo que puedes hacer es conseguirlas tú mismo, es cuando tú haces las cosas, es el primer nivel. Es el nivel de manifestación más básico, es a lo que estamos acostumbrados, tienes que sudar, te tiene que costar mucho trabajo, tienes que hacerlo tú todo, tienes que trabajar tú, tienes que esforzarte, tienes que hacer, ganarte el sudor, digo, ganarte la comida con el sudor de tu frente y todo eso, ¿no? Es decir, es el hacerlo tú mismo y para el, en la cuestión de las fresas, pues, ¿qué harías, no? Pues te calzas, coges una chaqueta, la cartera, las llaves y te vas a la frutería del barrio y te compras una cesta de fresas, subes a tu casa y te las comes, también podrías plantarlas, dice, aunque tienes que esperar un poco más, pero, pues vale la pena como ejemplo, ¿no? De hecho, a este nivel, manifestar un deseo suele tardar bastante, cuando lo tienes que hacer tú, pues, todo depende de, el nivel de conciencia en el que te manejas, ¿no? Pero, es el primer nivel, el nivel básico es hacer tú las cosas y creo que es el nivel en el que la mayoría de las personas funciona, ¿ok? El segundo nivel, el segundo nivel se refiere a que alguien consiga las fresas por ti. Si te das cuenta, aquí pueden entrar las personas que tienen empresas exitosas, los empresarios, los emprendedores que han logrado transformar su idea en una empresa y logran hacer mediante sistemas que las cosas funcionen aunque ellos no estén ahí. A eso se refiere muy puntualmente este punto. Mira, el siguiente nivel es hacer que alguien consiga las fresas por ti. Es un nivel de manifestación más elaborado. Imagínate que tienes un hijo adolescente y lo sobornas. Te invito al cine si bajas a la frutería y me compras una cesta de fresas. Le propones. Este nivel es también básico. Haces que alguien manifieste tu deseo por ti. Igualmente podría ser que se las pidieras a tu pareja. Oye, ¿qué tal si nos merendamos unas fresas con chocolate y tu pareja comprase y te preparase esas fresas con chocolate en casa y ya están delante de ti? Hasta aquí dos niveles de manifestación que a través de alguien o de una acción o plan como ocurre en un método de coaching tradicional se logra un resultado. Tú o alguien más hace que te salgas con la tuya. Pero pasemos a un nivel más sutil logros visibles a través del ámbito no visible. Y para esto Neville dice debes perderte a ti mismo en la conciencia de ser solamente la cosa que deseas. Otra vez debes perderte a ti mismo en la conciencia de ser solamente la cosa que deseas. Vimos nivel uno, nivel dos lo haces tú o alguien más lo hace por ti. Nivel tres es lo que muchas veces lo vemos como esotérico metafísico es algo que ya con la ley de la atracción se puso muy de moda pero mira el nivel tres habla de lo siguiente quieres manifestar tu deseo las fresas sin esfuerzo y entonces decretas quiero estas fresas y no quiero conseguirlas con mi esfuerzo ni hacer que alguien las consiga por mí quiero que estas fresas simplemente lleguen a mi casa te visualizas disfrutando las fresas las fresas perdón puedes sentir su sabor y la gratitud por comértelas y mientras estás ocupado en esta visualización o un rato después llama a tu vecino y te dice mira vengo del mercado y he comprado unas fresas pero me van a sobrar así que si te apetecen unas coge las que quieras y piensas bingo es como si me hubiera leído la mente a distancia ¿no te ha pasado alguna vez algo parecido? ¿sabes cuál es la diferencia o la clave para que esto funcione? que creas que eso va a pasar ¿sí? y no significa que pase en el tiempo que tú quieras que suceda el tiempo se va a demorar lo que tenga que demorarse hasta que las cosas se den no se trata de que tú controles vamos a ver eso también más adelante sin embargo se trata de entender cómo si tú decretas eso o sea si lo decretas a nivel de conciencia real las cosas suceden en el tiempo preciso para que sucedan y algo interesante ¿no? sobre este tercer nivel dice lo deseado aparece por sorpresa de la forma más inesperada y no has hecho nada de nada para conseguirlo solo desearlo con desapego desapego se refiere precisamente a eso dejarlo ir yo lo deseo y sé que va a llegar no me preguntes cómo no me preguntes cuándo no me preguntes por qué simplemente llegará pero estás consciente de que eso lo crees y lo tienes dentro de ti y el cuarto nivel de la manifestación es algo que pues todavía no hemos llegado a él ¿sí? y sería o se refiere es un nivel de conciencia tal que formulas un deseo y aparece delante de ti materializado al instante dice el autor creo que estamos lejos de conseguirlo pero es una opción de futuro llegará el momento en que pensaremos una cosa y se manifestará se creará de la nada como si nuestra mente fuese una impresora 3D sí la impresora seremos nosotros y haremos impresiones tridimensionales con los contenidos de la imaginación no es algo que pueda facilitar la ciencia sino la espiritualidad claro es un nivel de conciencia que no aún no estamos digamos que en esas ligas no en esos calibres sin embargo si lo analizas la forma en la que la humanidad ha evolucionado y en algún momento ha involucionado que también lo vamos a ver es interesante como puede ser muy factiblemente que solo sea cuestión de tiempo para que eso se logre manifestar pero lo pongo sobre el tintero y te lo digo para que lo tengas presente no es una aseveración no te estoy diciendo que eso ya obviamente no sucede así no se trata de que tú pienses algo y va a estar enfrente de ti pero el nivel 3 el nivel de decretar el nivel de pensar y saber que eso va a suceder creo que es algo que de manera directa o indirecta más de una vez hemos hecho y lo hemos podido comprobar que después se nos olvida que después nos dejamos guiar por las rutinas de la vida del día a día y parece ser que todo tiene que ser con mucho esfuerzo y si no cuesta no sabe y si no sabe pues entonces no vale la pena es algo es una idea que hemos permitido que se implante nuestra cabeza que hemos comprado de terceros y muchas veces pues regimos nuestra vida de esa manera sin embargo hay formas más sutiles más inteligentes más por medio de sistemas que logren hacer que las cosas se den de una manera más cómoda para nosotros si es que logramos comprender este segundo poder que es la relación de la conciencia como la conciencia pues va a detonar lo que viene siendo la realidad de la conciencia es decir lo que ya podemos ver materializado frente a nosotros el tercer poder ligado si te das cuenta cada poder va ligado al anterior ok este libro al final termina con un pequeño curso bueno no un curso sino un método de milagros le dice pero claro la gente muchas veces quiere irse directamente ahí por una necesidad muy particular que tenga pero si no comprendes los poderes previos pues de poco te va a servir entonces el tercer poder es el poder del decreto pero se refiere sobre todo al decreto interno ya que en qué nos tenemos que enfocar aquí dice el mundo objetivo si el mundo objetivo es decir lo que percibimos con nuestros sentidos refleja las afirmaciones de la mente subjetiva vas a anotar que puedo ser redundante en ciertas ideas en el libro quizá redunda en ciertas ideas sin embargo es importante que lo vayas comprendiendo porque la clave radica en eso y otra vez voy a repetir el mundo objetivo refleja las afirmaciones de la mente subjetiva ok algo también importante que mencionas es que no puede servir a dos amos y a qué se refiere esto en las escrituras o en la biblia dice esto no puede servir a dos amos y esto se tiene que interpretar como la imposibilidad de manifestar un deseo desde la incoherencia de desearlo y a la vez temer y dudar el deseo y la duda se anulan avanzar y retroceder no conduce a ninguna parte simplemente no puede ser de otro modo ok y creo que eso es algo que nos sucede constantemente si lo analizas tú quieres algo pero a la vez no lo quieres o sea tú quieres el resultado pero no quieres la responsabilidad tú deseas quizá ese como dije previamente ese empleo pero ya piensas en la responsabilidad y te anula tú quieres bajar de peso pero no quieres tener que sufrir por hacer ejercicio o ponerte a dieta tú quieres quizá cambiar una relación la cual te afecta pero después piensas que no quieres poner o no quieres cambiar los hábitos que llevan o que han conllevado a tener ese tipo de relación y eso es algo que nos lleva a reflexionar ¿por qué? porque estamos confundidos estamos pensando cosas desde afuera y no desde adentro la clave de todo esto y sobre todo en este punto del poder de decreto es entender el yo soy el yo soy no es algo cambiante el yo soy no es algo que esté sujeto a alguna aprobación nosotros somos lo que somos y la clave en esta vida radica en entender eso que somos para entonces no estar en conflicto o no entrar en conflicto con todas las cuestiones y todo el ruido que se genera alrededor de nosotros ¿sí? aquí hay una una aseveración muy interesante que habla de los dos pasos del decreto interno Neville menciona en una de sus frases dice el ser humano siempre ha decretado aquello que ha percibido en su mundo jamás ha percibido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca otra vez todo lo que percibimos por nuestros sentidos es porque alguien o algo lo generó y para que eso se genere previamente tuvo que haber sido decretado y algo también importante ¿no? hay una frase que dice dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa y ella será establecida en la tierra para Neville este acuerdo no es entre dos personas ¿sí? esta frase de dos se pondrán de acuerdo sobre cualquier cosa y ella será establecida en la tierra se refiere a que estas dos cosas o vaya no estas dos personas sino estas dos cosas son la conciencia la conciencia y lo deseado para que puedas comprenderlo mejor lo voy a expresar con las palabras de un ejemplo mira el yo soy o sea el yo soy es la parte absoluta ¿no? vaya hasta Jesús decía ¿no? yo soy el que soy y si lo analizamos bajo la conciencia y lo deseado conciencias a la conciencia con ese es el yo soy el deseo ¿qué es? el deseo es cualquier cosa que tú quieras la conciencia y el deseo tienen que trabajar juntos entonces la conciencia es el yo soy el deseo puede ser la salud ¿cuál sería el decreto? el decreto sería conciencia más deseo y esto se traduce en yo soy salud yo soy riqueza yo soy abundancia yo soy cualquier cosa que tú desees a eso se refiere el decreto y a eso se refiere el yo soy Neville decía ¿puede el hombre declarar algo y hacer que sea una realidad? definitivamente que puede la cuestión aquí importante es que si no te lo crees que si no crees que sea verdad que si no está en tu nivel de conciencia eso no va a suceder este tipo de sabiduría o conocimiento el ego lo va a desechar inmediatamente va a decir vaya basura ¿no? sí claro sigue con tus cosas mágicas para que todo funcione y yo creo que no tiene nada que ver más bien es desde el punto de vista en que lo ves porque viéndolo bien si tú no crees que algo puede ser posible ¿cómo es que eso se va a manifestar? y las personas que tienen un ego alto las personas que se manejan mucho en base a resultados tangibles y demás lo hacen de manera indirecta ¿saben? o sea no lo cuestionan pero lo hacen de manera indirecta porque saben que el resultado va a llegar pero dicen va a llegar en base a mi esfuerzo y esto no es diferente claro que tienes que hacer las cosas pero tienes que creer que eso va a suceder ¿cuál es el problema? también el problema es la otra cara de la moneda o el otro extremo personas que quieren que las cosas sucedan pero sin que ellos hagan absolutamente nada y va a llegar un momento en el que eso puede suceder pero son personas que creen que eso es posible porque lo han hecho antes el problema es que muchas personas no lo hacen no hacen lo que tienen que hacer y piensan o desean que simplemente sin hacer nada con la inacción va a suceder y eso también no funciona algo importante aquí son las revelaciones estrafalarias te voy a decir más o menos a qué se refiere son revelaciones que otra vez insisto al nivel del ego pueden sonar totalmente una absurdez pero si tú lo analizas a un nivel de conciencia a un nivel más frío a un nivel de apertura te vas a dar cuenta que pues pueden tener bastante razón en el libro mencionan varias te voy a decir las que me llamaban la atención realmente es decir primero déjame comentar algo que dice Neville sobre esto decreta que aparezca lo que no se ve y aparecerá porque todas las cosas se ven obligadas a responder a la voz de tu conciencia de ser el mundo está a tus órdenes una persona que tiene el ego cercano no puede creer esto ¿cuáles son revelaciones trafalarias? revelaciones trafalarias son cosas como no hay ni bueno ni malo no hay deseos incumplidos solo deseos cumplidos yo no pienso soy pensado tú eres pensado por tus creencias cuando tienes un pensamiento y lo repites esa creencia te acaba dominando y te piensa a ti un pensamiento no puede ser privado se comparte en el inconsciente colectivo para ser alguien diferente tienes que percibir diferente para dejar de ser alguien debes dejar de percibir desde el conocimiento son cosas que invitan a la reflexión aquí algo que también a las personas por ejemplo cuando te interesan temas quizá por ejemplo la astronomía el hecho de expandir un poco más tu mente de entender que pues vaya hay tantas cosas que no se saben y y te sales un poco de lo tradicional yo le llamo como la matrix te sales un poco de ahí te das cuenta de que hay cosas que que nos rigen de manera pero no estamos muchas veces conscientes de ellas y aquí menciona algo muy interesante dice lee un buen libro de cosmología y te darás cuenta de la perfecta ilimitada y amorosa inteligencia que gobierna el cosmos esa misma inteligencia está en ti cómo se accede a un nivel de conciencia más elevado cuando se metabolizan paradigmas más elevados que conozco perdón que conducen a percepciones más refinadas es como esforzarte es como subir un nivel si tu realidad vamos a hablar de un tema más mundano el dinero si tu realidad son mil dólares al mes a lo mejor te has cambiado el paradigma de decir bueno mi realidad la van a ser tres mil dólares por mes lo que yo voy a ganar si tu logras cambiar ese termostato financiero que eso lo dice también Hart Ecker en su libro los secretos de la mente millonaria si tu logras cambiar ese termostato financiero pues las cosas van a empezar a cambiar también porque te vas a retar de manera diferente y vas a empezar a hacer cosas diferentes a lo que venías haciendo habitualmente porque vas a creer que es posible hacerlas así es la lógica de esto se habla también del mundo el mundo es intangible y está terminado ¿a qué se refiere esto? mira el mundo no es sólido y sobre todo cuando te metes a temas de valla física cuántica y de partículas y demás te das cuenta que el mundo o los postulados radican en que el mundo no es sólido el sentido común nos dice que estamos en un mundo sólido porque lo vemos vemos algo vaya un compuesto sólido pero este mundo tan aparentemente sólido es punto nueve nueve o más bien dicho realmente el mundo es vacío lo que lo que percibimos del mundo es totalmente vacío si hablamos de un porcentaje sobre cien mira el libro menciona aquí lo hice muy bien no sé por qué estés pendiente de lo que parece suceder allá afuera ya que sólo un punto 0000000001 por cien es realidad y dice no sé cómo no pones atención al componente inmaterial que viene siendo la conciencia porque es el 99.999999 por cien de la realidad dicho de otra manera los pensamientos los pensamientos es ese compuesto que nosotros creemos que no existe o que pensamos que nosotros creemos que lo real es lo que tocamos ¿no? o sea esto es real porque es sólido sin embargo eso que vemos como sólido realmente está compuesto por casi nada de materia si nos vamos si analizamos cualquier pedazo de materia y la ponemos en un microscopio y cada vez la vamos intensificando esa imagen hasta que podamos ver su estructura a nivel celular y de ahí nos vamos a ir a su estructura atómica la gran parte o el gran contenido de ese compuesto atómico pues es vacío ¿sí? y lo que nos hace ver aquí o lo que nos hace entender es que los pensamientos también es materia materia que no queda aislada sino que materia que está ahí para componer cosas que surgen a partir de ese pensamiento inicial menciona que manipular información es mucho más sencillo y rápido que manipular cosas Neville menciona el mundo es imaginario y no es mecanicista también dice tus deseos básicos son palabras de promesa o profecía que contienen dentro de sí mismos el plan y el poder de expresión es digo no sé cómo te sientes no sé cómo vas percibiendo esto son 12 principios y vamos terminando el número 3 vamos a partir este análisis en 2 ¿qué te parece? si no va a ser muy largo y creo que no va a funcionar muy bien por la cantidad de información que hay voy a a decirte el siguiente poder y vamos a terminar este análisis a partir de ese poder lo vamos a finalizar ahí y vamos a continuar en un siguiente análisis con los poderes restantes porque es importante yo pienso que en este análisis en particular a mí me llevó mucho a la reflexión si te soy sincero independientemente de lo que yo pueda creer de lo que yo pueda pensar hay cosas de las cuales no puedo negar y yo sé que la parte de los pensamientos la parte de la mente como tal puede ser o tu mejor aliado o tu peor enemigo y es algo intangible aparentemente es decir pues ni siquiera es algo que lo vemos de forma real a través de nuestros sentidos pero lo que sí sé es que cuando tú tienes una idea en tu mente y esa idea tú la crees o sea te la crees piensas que es verdad y aunque no la veas físicamente en ese momento sabes que va a materializarse ¿por qué? porque sabes que así va a ser el momento llega de una forma u otra no cuestionas el cómo ¿sí? la forma eso no importa sino lo que importa es el fondo ¿ok? vamos a ver el otro poder que es el cuarto que se refiere al poder del yo soy ya lo vimos previamente o lo hemos analizado ya más de una vez pero el poder del yo soy se refiere a la ley del orden y la ley del orden es lo que vimos inicialmente del ser hacer tener y repito esto es algo que desde que yo empecé a hacer o mi camino ¿no? como emprendedor desde que empecé a interesarme por cosas fuera de lo convencional es decir no seguir la línea de terminas la carrera tienes un trabajo vives 40 años haciendo ese trabajo y después te retiras ya que tienes cierta edad y a ver qué sucede yo llegué con esa frase ¿no? el ser hacer tener donde pues vaya la clave radica en que seas esa persona que pueda hacer las cosas para tener eso que quieres y Neville aquí lo resume todavía mejor dice mientras el hombre siga creyendo en un poder separado de él seguirá impidiéndose ser quien es dicho de otra manera lo que quiere decir es que no hay algo ajeno es decir no se trata de un tercero que va a interceder por nosotros para hacer que las cosas sucedan no se trata simplemente de algo que le llaman la ley de causa y efecto ¿sí? la ley de causa y efecto es la ley más fundamental que existe y puede entenderse que las causas de tener están en ser y en menor medida en hacer por ejemplo todo el mundo quiere tener dinero pero muy pocas son las personas prósperas mentalmente que crean el efecto del dinero claro no se puede tener lo que no se es y aunque lo apuntado aquí es obvio y elemental casi todos están encallados en la ley del orden buscan primero tener para luego hacer y ser lo que corresponda y eso no les va a funcionar ¿ok? ¿cuál sería la la explicación aquí ¿no? o ¿cuál es la conclusión? hay tres niveles de conciencia y de significación el primero es el ser donde se establece la causa de los sucesos ¿por qué pasó? el segundo es el hacer donde se establece el cómo y cuándo de los sucesos ¿cómo pasó? y el tercero es el tener ¿dónde ocurre el suceso? ¿qué pasó? número uno es ¿por qué pasó? es decir ¿qué cambios hubo en mí para que eso sucediera y me convirtí en la persona o me descubrí como la persona que realmente soy capaz de hacer las cosas? el segundo es ¿cómo pasó? o sea ¿qué evento sucedió? o ¿cuál sería el efecto que hizo que el efecto de esa causa hablando del ser y el tercero es ¿qué pasó? o sea ¿cuál fue la consecuencia de haber hecho eso? ¿cuál fue el resultado? y a eso se refiere con esa ley del orden ser hacer tener y siempre tienes que empezar por ese orden ser hacer tener estamos acostumbrados en este mundo a ser y si no estás haciendo constantemente te ven mal ¿sí? o sea y creo que puede estar de acuerdo conmigo la gente presume cuando hace muchas cosas no que fue a visitar este cliente no que cerré este trato y que me moví para acá me moví para allá y estuve haciendo esto y lo otro y lo otro y todo el mundo ¡wow! ¿cómo haces cosas? pero ¿realmente eso qué tanto impacto tiene? solemos alabar muchas veces a ese tipo de acciones y quizás solemos criticar o solemos no estar muy de acuerdo con las personas que aparentemente aparentemente digo no hacen nada ¿no? para los ojos de los demás oye es que tú siempre estás en tu casa y cómo es posible que te vaya bien y oye pues es que cada quien tiene formas de hacer las cosas ¿sí? si tú entiendes lo que eres sabes de qué manera vas a trabajar para que las cosas se den ¿sí? y al final tú vas a hacer lo que sea necesario hacer sin hacer de más y sin hacer por hacer ¿ok? ¿a qué me refiero con esto? hay un dicho que dice el agua hierve a 100 grados el agua hierve a 100 grados es si le metes 300 grados va a hervir igual que si le pones 100 grados pero si pones 99 grados no va a hervir ¿ok? mucha gente le mete intensidad 500 1000 grados a las cosas un desgaste enorme para que al final el agua hierve igual que una persona que lo hace a 100 grados ¿ok? y es algo que tienes que entender claro el yo soy el yo soy aquí es la parte fundamental hay una tarea que es lo único y lo único es descubrir recordar quién eres se dice cuando vinimos a este mundo esa es la misión olvidamos quiénes somos y nos tenemos que encontrar en el camino esto es una ideología sin entrar en temas religiosos sin entrar en temas de discusión de ese tipo ¿no? aquí lo que quiero dar a entender es filosofías que entran acorde a todo este concepto de la manifestación y cómo pueden influir en la manera en la que pensamos entonces según el autor aquí Raymond Samso nos dice que hay una tarea que es lo único en lo que nos tenemos que enfocar ¿sí? y lo único es descubrir recordar quiénes somos y nos da una lista de de manifestaciones una lista del yo soy ¿sí? porque al final nosotros lo que somos es lo que vamos a manifestar ¿ok? y muchas veces tenemos una imagen distorsionada de lo que somos entonces ¿cómo podemos reencontrarnos o cómo podemos saber qué es lo que hay o lo que tenemos que entender por lo que somos? ¿te acuerdas del decreto ¿no? o sea del poder del decreto donde tú tienes la conciencia que es el yo soy tienes el deseo que es aquello que quieres conseguir y los unes conciencia más deseo pues es igual a la fórmula ¿no? del decreto entonces en el ejemplo era yo soy salud y aquí él da bastantes puntos ¿no? que podemos nosotros tener recordar usarlos como mantra o lo que sea para no olvidar quienes somos te voy a decir no te voy a listar todas porque son demasiadas pero sí te voy a decir las que más me llamaron la atención entonces empieza ¿no? yo soy conciencia yo soy la abundancia hecha visible yo soy el poder que actúa yo soy la llama que consume todos mis errores yo soy la riqueza el bienestar de mi familia yo soy la energía inagotable yo soy la llama que consume las dificultades todo esto él los obtiene de los libros de un lado de Neville y del otro del maestro Saint Germain ¿sí? que habla de un libro que se llama los discursos del yo soy y ahí empieza a hacer como estos tipos de mantras ¿no? o este tipo de decretos más que mantras de decretos para poder atraer eso que realmente somos entonces lo repito ¿no? es decir no voy a decir todos pero sí los que a mi parecer son los más relevantes ¿no? o sea yo soy conciencia yo soy la abundancia hecha visible yo soy el poder que actúa yo soy la llama que consume todos mis errores yo soy la riqueza y el bienestar de mi familia yo soy la energía inagotable yo soy la llama que consume las dificultades y aquí viene una conclusión que toma nota por favor porque esto determina es el parteaguas para que las cosas tomen un nuevo rumbo mira no consigues lo que quieres sino lo que eres y lo voy a repetir otra vez no consigues lo que quieres sino lo que eres se dice uno recibe lo que merece uno recibe lo que quiere la verdad es que no tú solamente vas a recibir o vas a conseguir lo que eres si lo que eres es lo único que se va a manifestar conecta con la conciencia de ser y la forma se verá obligada menciona y aquí uno de los de las vaya no de las recomendaciones o de las conclusiones radica en esto mira Neville dice yo soy es la realidad a la que pase lo que pase debemos acudir para explicar el fenómeno de la vida es el concepto mismo yo soy el que determina la forma y escenario de la vida y esto me lleva a pensar en otro de los principios que dice más poder necesita menos fuerza es decir cuando se intenta conseguir algo en el mundo de las cosas mejor desde la conciencia que del esfuerzo si desde la conciencia que del esfuerzo aquí radica la diferencia entre ponerte a ser mucho o simplemente ser aquello que estamos destinados a ser si a transformarnos a convertirnos y vaya y voy a otra vez a reincidencia en lo mismo y siquiera se trata de transformarse se trata simplemente de descubrirse o redescubrirse sería la palabra correcta para captar todo este concepto y vamos a dejarlo hasta aquí si hemos visto cuatro poderes vimos la introducción faltan todavía pues son doce entonces nos faltarían todavía ocho más que lo vamos a dejar para un análisis posterior pero aquí la parte que yo quiero que me entiendas y sobre todo que te vayas quedando hasta ahora es como el código de la manifestación realmente puede hacer que los deseos se manifiesten y esto quitándole el punto de vista esotérico metafísico viene siendo es como un redescubrimiento de la mente un redescubrimiento del tuyo o sea del yo interno que tenemos sobre que nos invita a actuar realmente como somos ¿por qué? porque muchas veces surge el conflicto interno es decir hacemos cosas que no nos gustan las cosas no nos funcionan entramos nos conflictuamos nosotros mismos nos estamos generando problemas para que al final darnos cuenta que ese no era el camino que tenemos que seguir y lo más importante es cuánto tiempo se pierde cuando eso sucede así nadie nace aprendiendo nadie nace con este conocimiento y que lo pueda dominar de esa manera es decir ha habido gente iluminada en el mundo hay gente iluminada que ha podido transmitir parte de todo este conocimiento sin embargo todavía estamos bastante rezagados en esto y seguimos actuando de la manera antigua o sea seguimos en este trabajo de redescubrimiento solemos seguir cada vez más vas a ver este tipo de información cada vez más fuerte cada vez hay más tendencias más movimientos sin embargo la base es la misma ser hacer tener recuerda y no 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 se te olvide la cuestión de la conciencia y conciencia o sea el hecho de que tú creas que las cosas son posibles que se puede relacionar con la fe por ejemplo pero el nivel de conciencia se refiere a que si tú determinas que algo va a suceder va a suceder ¿sí? esto gente que tiene un nivel de conciencia muy alto pueden ser los deportistas los atletas de alto rendimiento es un ejemplo muy simple de esto si primero en su mente están totalmente creyendo que son capaces de ganar no entran a la guerra con la batalla perdida ¿sí? y si entran así seguramente perderán pero entran pensando que van a ganar ¿sí? entran pensando simplemente con el poder de la conciencia activa ¿para qué? para que después eso se pueda materializar por medio de la conciencia ¿no? conciencia con ese se pueda materializar en el mundo en el que vivimos para entonces percibirlo como realidad para que nuestros sentidos lo puedan perseguir no voy a avanzar más porque todavía nos quedan ocho poderes más que espero que realmente este tema te esté gustando y si es así espera el siguiente análisis porque vamos a terminar de ver todo este código de la manifestación y sobre todo el pequeño curso de milagros que menciona al final de este libro si esto te interesa te invito a que escuches el siguiente análisis que viene la siguiente semana soy Fábio Hormingo y nos vemos pronto chao ¿quieres ganarte alguno de los bonos del programa conocimiento experto? bonos tales como análisis escritos videos capacitaciones masterclass incluso estrategias de apalancamiento de capital negocios por internet sistemas de afiliados branding personal en fin todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento así como tu desarrollo personal si es así esto es lo que requiero que hagas número uno regístrate al podcast ya sea que estés en iTunes iVox o cualquier otro y número dos deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad si es así nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos entre más participes es un hecho que más vas a recibir si quieres saber más sobre todo lo que hacemos dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás además de los análisis el blog los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio y Gracias.